Y ahora amigos vamos a nuestro quinto ejercicio Vamos a la flexión de rodilla o femoral acostado Vamos Edgar Levantamos lo más que podamos Y Dejamos un poquito flexionar la rodilla al bajar Sin bloquear la rodilla Hacemos un movimiento sin levantar la cadera Y lo hacemos suave Continua el movimiento Como les he dicho El tiempo que bajo es el tiempo que subo Ya en nuestra tercera semana Vamos a incrementar un poco el peso Para que nos cueste un poquito más de trabajo Y hacer series de 12 a 15 repeticiones Manteniendo siempre la cadera o la pelvis Más bien pegada al colchón Vamos Chau 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 ¡Gracias!